Venga tú, yeah, los niños del geto vuelven This is my, yeah, de cosa a cosa mi que le Venga tú, yeah, los niños del geto vuelven This is my, yeah, this is my, yeah, this is my Pa la cabecina, huh Hemos vuelto, soy el fucking dongo El combo perfecto, he soltado los perros Controla en tu parque, estoy haciendo rap Pa' que nunca más le falte, dejen lo que parden Que ladren con su gente, yo vi con mi legión Atacando a los de frente, consistente El rap no ande más duele, yo no piso la calle Si no llevo judeles, efectivo o en tarjeta Eso ya no importa, no soy de los gordos Pero pongo la torta Pucha, primo, como que me falta Dejen de ser raperos, antes que yo les falta Los niños del geto vuelven, huh Vamos a matar la liga, después que esto se cuelgue Garoflow a punta, Big Well les dispara Viene el pushy puta, ya nadie nos para Que es lo que es para mi Volvieron los piratas del estrecho Los niños del geto vuelven De cosa a cosa mi fiel es Los niños del geto vuelven Viene el puto flow, esta mierda esta potente, te mete la dos Oh no, dime hermano como tu lo ves Break it, break it, break it, break it, break it, break it Estoy en el top con el combo perfecto Somos los piratas que estoy buscando el estrecho Sigo brillando con mi hood Tengo yo la compra mas quisieras tu Si tienes buena mierda me la como soy un doberman Ese perro suena, dan que estira hasta el welling down Los niños del geto vuelven, huh De cosa a cosa mi fiel es Los niños del geto vuelven, huh Los niños del geto vuelven, huh Los niños del geto vuelven This is my dude De cosa a cosa mi fiel es This is my dude Los niños del geto vuelven This is my dude This is my dude This is my dude Oh, with me